Bueno, bienvenidos un día más a una cerveza con. Hoy vamos a hacer un especial tertulia viajera. Estamos en Kenia, estamos cerca de Mombasa, en una playa que se llama Galú Beach. Y estamos aquí después de una semana haciendo un safari con el señor Nando, que se ha venido con nosotros. Y en la tertulia esta hemos decidido hacernos unas preguntas entre nosotros, que no tenemos muy claro cómo va a salir, pero a ver cómo sale. Tenemos una Tasker, que es una cerveza típica de aquí de Kenia, y una Pilsner. A mí me gusta más la Pilsner. A mí me gusta más la Tasker. Ya empezamos las contenidos. Y yo no soy fiel a nadie. No se casa con nadie. Bueno, pues nada, un brindis y empezamos. Un brindis y empezamos. Hola Nat, salud. Bueno, ya que tú eres la más animalista del grupo, aunque tú y Nando estáis los dos ahí a ver quién está en primera posición, podría contarnos un poco qué tal ha sido el safari, qué es lo que hemos visto, dónde hemos estado, para poner a la gente un poco en situación. Sí, me acuerdo de los nombres. Sí, sí que te acuerdas. Hemos hecho un safari de una semana y nos hemos movido un poco para ver más, para tener más posibilidades de ver animales. Entonces, empezamos por Samburu, era Samburu, y el lago Nakuru. Hemos estado también en el Masai Mara, en el Masai Mara pasamos tres noches y entre medias paramos en el lago. En el lago, espera que está aquí. En el lago Nakuru, vía Naibasha, pero en Naibasha paramos solo un día, un rato, y luego la segunda noche... De camino a Masai Mara. Era el lago Nakuru ese. Como podéis ver, estaba todo preparado. Sí. El guía no está fijo y podemos... Bueno, de todos modos, tenemos que hacer una... vamos a preparar una guía con toda la información. Lo tenemos todo anotado en las libretas, lo que pasa que tenemos mala memoria. Y hablando de libretas, yo voy a hacer la primera pregunta a Nando, porque veo que tiene ahí la libreta. Y durante todo el safari, lo hemos visto que cada dos por tres, cuando estaba Charles el guía diciendo algo, él se anotaba cositas, o a lo mejor estaba hablando con alguien y yo lo veía ahí, que se ha apuntado a cosas. ¿Qué tipo de cosas anotas? ¿Es todo random? ¿Es lo que te pasa por la cabeza? Es todo, es todo. Es que no... Sí, soy un toma notas de todo. O sea, los niños que corren por la carretera, camino de la escuela, llevando leña para cocinarse la comida. Un tío con una motocicleta, llevando atravesado un sofá. Y con uno sentado en el sofá, además. Son 50 cosas. ¿Pero por qué te lo apuntas? Porque no recuerdo nada. Ella dice que tiene mala memoria y yo no tengo. ¿Pero con qué finalidad? Ah, para escribir en las crónicas, claro. Sí, sí, sí. Mi afición son la vocación total. Me la paso bomba escribiendo las crónicas y aunque no nos las mandas y todo. Bueno, las escribo desde hace 20 años, mucho antes de que... Entonces, si has apuntado un montón, que Carmen le ha llamado la atención, que apuntaras tanto, ¿eso quiere decir que las próximas crónicas, cuando hables de Kenia, tendemos crónica para aburrir? Me refiero yo a que tenemos información y anécdotas. Sí, sí, sí. La que escribí ayer, ya sabe un montón de información que se la mandó a mi hermano para corregirla, porque se defiende mejor con la gramática y tal, y se ha quedado alucinado. Es que hemos vivido una cantidad de aventuras, una tras otra, alucinante. ¿Qué? Perdón. Que si no te lo dice. O sea, que tenía que ser Charles quien nos dijese, es que estamos de suerte, encontramos todo. Este en un momento dado dice, usted, me gustaría ver un guepardo. Y al momento había un guepardo junto a nosotros, y así funcionó todo. Pero aunque ahora luego hablaremos de animales, puede que tu experiencia, que la mejor experiencia que recuerdes, fuese una noche en una cabaña con tres camas, cuando de repente... Trataron de violarme. Tony fue a mear y regresó y se equivocó de cama y se metió en la mía. Y yo pensaba que me atacaba un gorila o algo así. Y me oigo, ¿pero qué fas? Y yo, hostia, Lando, tío, que me he equivocado de cama. Y yo, pero que yo creía que era Carmen que se había metido en mi cama, pero ¿qué hace aquí? Nada, excusas. Traía las peores intenciones. Qué risa, qué risa. Esa anécdota me gusta. Bueno, yo creo que podríamos hacer un repaso, porque la verdad es que hemos tenido un montón de suerte. Nada más llegar, llegamos al Lago Nakoro. Ay, Ruy, al Lago Nakoro. No, Kuru. Y antes de llegar a la puerta, ya vimos jirafas. Sí, las girafas están. Lo que pasa que los campamentos los suelen poner, no sé, estar donde más árboles hay y donde están los árboles es donde encuentran las jirafas. Y al lado del río también. Que cae el río. Pero vimos jirafas. Luego vimos el león este que iba solo. Un león solo. Eso fue cuando salimos. Luego vimos los pequeñajos estos, los jabalís. Sí, vimos un leopardo, una hembra de leopardo con la cría, que eso también dijo Charles que era muy difícil de ver. Y de repente nos encontramos ahí al lado de la furgoneta una cría de leopardo que iba tan tranquila detrás de su madre. Esa imagen, ese rato, que fueron 10 minutos, no fue muy largo, pero eso fue precioso. Y que vino y pasó por debajo del coche, se alejó allí y se echó al lado. Y me hizo gracia porque luego volvimos a pasar y estaba solamente la cría y la madre no estaba, que no estaría muy lejos, evidentemente. Pero como que le daba igual que hubiese algún que otro coche por allí al lado de la cría, o sea, lo tienen súper claro que no le van a hacer nada. Lo de los vehículos es fantástico. Seguro, o sea, es una molestia para ellos, pero al mismo tiempo se han habituado, saben que no hay ahí un rifle que les vaya a pegar un tiro. Y te permite observarlos de una manera que no hay... Sí, no lo ven como una amenaza, pero también es verdad que algunos animales lo toleran más que otros. Como el rinoceronte negro que vimos se fue corriendo. Y luego las hienas sí que miran todo el rato, tienen como mucha curiosidad. Los leones ignoran completamente las furgonetas, pero las hienas sí que están todo el rato mirando. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Provoca más curiosidad. Y los cuervos, o sea, tú intentas irle con el zumo a un cuervo. Se van. Se creen que... Eso podría ser un rifle. Entonces, no se fían. Los cuervos son muy listos. Y luego, ¿qué más teníamos por ahí en el tintero? Tú tenías algunas preguntas que querías hacernos. Ah, sí. Así de rebote. Yo he ido a saco, ¿eh? Te he tirado la yocula en la primera. Sin ninguna vergüenza. Yo sé que fue tu mejor experiencia, aunque tú lo niegues, pero mejor que ver animales. Y ahora dijiste ahora que tienes la bestia de la noche. La bestia de la noche. No, es que a mí me coges, pero es que yo no iba a preguntaros acerca de esto. Por eso, si quieres acabar con el tema Kenia, yo quiero preguntaros a vosotros acerca del LADAC. Porque este par de lojes hace unos meses, un poco, un mes y pico, ¿no? No, hace ya seis meses. ¿Seis? Si fuese del LADAC. En octubre o un mes. Hace medio año ya. Y el tiempo pasa volando, pero no hace medio año. El otro día lo hablábamos de eso, estuvimos juntos en Vietnam y después, pues ya ha pasado un año. Claro. Es que es una... Pues bueno, si quieres que hablemos de la edad, vamos a terminar el tema Kenia y luego, si queréis, nos metemos en la edad. Y así podemos hacer en esta época. Oye, tengo una pregunta ya relacionada con Kenia y los viajes. ¿Para mí? Bueno, sinceramente no me apetecía... No era lo que más ganas tenía de hacer. Hubiese preferido otro tipo de países. Te dije de volver a Japón, porque nos gusta repetir países y... Pero siempre me pasa lo mismo. Cuando tú escoges un país que yo no lo tengo en el punto de mira así a corto plazo... Y luego te entiendo mucho en ello. Sí, pero no, que luego me gusta más porque no lo tenía... No tenías expectativas. Claro, es como en tu pirámide de tu cabeza, donde las cosas más importantes y las que usas de normal las tienes arriba del todo. Como que Kenia o cualquier safrón lo tenía un poco apartado. Pero tú me lo pones arriba del todo. Claro, pero tú siempre. Y ya también, cuando me dijiste que solamente tenías dos semanas de vacaciones, dije, bueno, pues va, escoge tú. Y sí que me ha gustado mucho. Y de hecho, sí que quiero volver a hacer otro país. Lo que pasa es que hemos puesto el listón muy alto. Porque hemos visto todo. Todo lo que podríamos ver. Es que incluso una leona cazando... Es que hemos visto toda clase de animales en el ocenonte. Claro, que además lo hemos... Lo hemos hecho casi solo. A solas. Claro. Otra gente nos ha dicho, vienes aquí en julio o agosto. Y está petado. Esto parece Disneylandia. De tanta gente. Claro, hemos venido ahora en marzo que es tu por la baja. Pasarte todo el día por el Masai Mara. Sin nadie prácticamente, mira, es fantástico. Una gozada, ¿eh? Mucha gente nos pregunta, o sea, nos decía, es que en marzo va a ser época de lluvias. Bueno, ya, es que el tiempo es una cosa muy relativa. Y más ahora, con el cambio climático, incluso el guía flipaba. Decía, no, es que aquí ahora ya no te puedes fiar tanto de las lluvias. Bueno, no ha llovido, pero llovía por la noche. De día hacía sol. Y luego por la tarde hacía así como una media tormenta. El problema está en que cuando llueve que se te embarren los caminos, como el último día, que sí que cayó un agua que no veas, pero fue el día, la noche anterior a irnos. Y sí que los caminos estaban intransitables y dijimos, buah, menos mal que no nos ha pasado esto en plena... Teníamos un buen vehículo, tenemos monos detrás. Mira, por aquí tenemos un mono, este es el que roba. Este es el que viene a buscar los mangos. Mal, pare. Pero son guapos, ¿eh? Y nada, otra cosa que quería... Ese último día nos pasamos dos horas por unas pistas embarradas, como si circulase encima de jabón, ¿no? Sí, sí, patinando, pero que no veas. Bueno, una cosa que no quiero que se me olvide comentar. ¿Qué os ha parecido? Porque la gente lo ha preguntado en Instagram. ¿Qué os ha parecido lo del tema de dormir en cabañas? Hemos ido subiendo el rango de emoción. O sea, cabañas que primero estaban entre medio del parque, con una valla eléctrica alrededor, a luego pasar a la última cabaña donde hemos estado dos días, sin nada alrededor. O sea, por la noche oíamos de todo y estábamos medio cagados dentro de la noche. La última noche es que había un león, había las hienas, había un elefante. No sabemos todo lo que había. O luego que tampoco sabes identificar y la imaginación te fue como a las pasadas, pero le da un plus de emoción al viaje. Sí, aumentó esto y aumentó el lujo de las cabañas al mismo tiempo. Y al final decían, bueno, somos aquí como reyes. Estábamos solos, estamos nosotros tres y una pareja de argentinos. Y a nosotros nos dieron dos, nosotros íbamos a coger una cabaña, que ya tenían dos camas, la cabaña. Pero no sé, les dio por ahí y nos dieron esa cabaña y había otra al lado comunicada por un pequeño salón. Un salón del medio. Y nos lo dieron todo entero. O sea, teníamos cuatro camas allí, dos cabañas al mismo tiempo. Podían dormir seis personas. Claro, pero nos dijeron, no, 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 todo para vosotros. Y nosotros encantados de la vida. Bueno, y luego que salías al poche y estaban las cebras ahí. Pero el jardín y estar en el comedor con doce jirafas, veinte cebras, mirándote a ti como si estuviesen ellos en el zoo. Me están viniendo preguntas que os voy a hacer, pero creo que son preguntas que nos han ido haciendo y que, por ejemplo, el hecho de estar en una furgoneta con la parte de arriba destapada, ¿a ti te ha provocado algún estrés o no? ¿Miedo? Miedo. No, porque ves que los animales te ignoran, pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento hacen algún gesto o, por ejemplo, el primer león que vimos que pasó por delante de la... pasó por al lado de la furgoneta y Charles estaba con la ventanilla bajada y yo me quedé súper quieta en plan, no me voy a mover porque si hago algún movimiento y me mira, ahí sí que te paralizas, ¿no? Pero luego ya te vas dando cuenta de que no, que ellos te ignoran. Pues sí que es verdad que sé que te estás refiriendo a ese momento. Fuimos una vez una manada de leones, había leones y leonas. Y había una leona tumbada tranquilamente y nosotros estábamos ahí hipnotizados mirándola. Pero de repente oyó algo, hizo así, se levantó y miró dónde estábamos nosotros y yo estaba de pie y así me senté y dije... Yo me cagué también, ¿eh? A mí que no me miré. A mí me dio miedo. Porque nos miró, pero la leona, hostia, nos echó una mirada de estas de si subo ahí, no dejo ni el reloj. A lo mejor no era ni a nosotros, pero fue el hecho de que hizo así. Y una leona más fija, ¿eh? Que estaba claro, una leona que da un salto y ya está ahí. Y eso está abierto y entras y le da la gana. Sí, pero bueno, generalmente nos han dicho los guías que lo ven como un conjunto y no suben en ataque. Yo desconfiaba más de los babuinos. Sí, vaya, se han portado bien. Esos tías que son unos manos muy cachos. Una boca que flipas, ¿eh? Parece una boca de perro grande. Y un mono cuando ataca, ¿no? Es un tío con cuatro manos. Sí, sí, sí. Cuatro manos y grandes, ¿eh? Y eran grandes. Bueno, porque estamos acostumbrados a la agresividad de los macacos de Asia. Entonces tú ya tienes asociado un mono que te va a ir a ver a robar a la mochila. ¿Qué ánima nos ha gustado más? Parece una pregunta jovial, pero a mí me han cambiado un poco las... Después de hacer el safari, yo tenía en la cabeza unas cosas y ahora tengo otras. Hombre, más que gustar, yo diría, me ha emocionado más. O sea, el cachorro de leopardo, eso fue único. Además, es insólito que puedas ver un cachorro de leopardo, ¿no? Eso... ¿Y tú, Carmen? Bueno, yo ya sabes que soy muy, muy... Elefantástica. Elefantástica, muy fan de los elefantes, pero los cinco leopardos que iban juntos en el Masai... Guepardos. Guepardos, perdón. Que iban juntos en el Masai Mara. La escena esa de verlos juntos todo el rato. Sí. Eran cinco machos que se quedan siempre juntos. Y estuvimos un rato mirándoles y... Los felinos en general son los que más impactan, ¿no? Son también los más difíciles de encontrar. No. Y cuando los vas cerca... A mí me molaron un montón las jirafas, que nunca esperaba que me gustasen tanto, pero el guepardo que vimos nada más salir del campamento, que iba él solo, ese es más que los cinco juntos. Los cinco ya, no sé, estaban chulos. Pero el primero, que era el primero que yo veía de verdad, y encima fui a salir del parque y venía a nuestro lado. Hiciste tú un vídeo ahí, un traveling que me gustó mucho. Era él, la chulería con la que caminaba, no sé, lo vi, aparte de que era más grande que la hostia. Y guapo, porque era guapo una avaricia, no sé, tenía un andar que me... Ahora que has dicho lo del traveling, que están en Instagram en destacados, hemos dejado un montón de vídeos que están hechos así muy arreo. Muy de ir por casa. Pero que se puede ver todo lo que vimos y... Ah, querías poner la nota, vale. Y nada... Ahí, de ver, las impalas. O los impalas. O sea, hemos visto manadas de esos bichos que son pura delicadez. Muy bonitos. Aquellas que tenían... Era no sé qué jirafa, ¿no? Sí, era como un ciervo... Sí, no sabemos el nombre. Hostia, los bichos tan dulces. Tenemos un montón de fotos, vais a flipar. O el dick dick, que era que no lo conocíamos y de repente te ves ahí a un... El ciervo chihuahua. Un 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 ciervo chihuahua. Una cosa más dulce. Estaba por todos lados pipi. Está muy guay. Bueno, otra cosa. Una hoja que cae. Yo me he quedado también prendado de los... De la gente que hemos conocido en los sitios que hemos ido a dormir. Me acuerdo los últimos en el campamento Masai que eran súper majos los chavales. Aparte que teníamos un Masai que nos acompañaba a la habitación ida y vuelta porque ahí había suelto de todo y venía con la lanza. O sea, perdón, tenías que decir a las 8 cenamos a las 8 cenamos y el Masai con una lanza en tu puerta para acompañarte porque no irías solo. Y porque teníamos la cabaña al final del todo prácticamente. En metros de distancia y búscate la vida. Pero que eran muy majos y luego me llama la atención en el segundo sitio donde estuvimos que había gente cantando. Eran cuatro solamente cantando. Pero luego cuatro de un grupito que el tío tenía un bozarrón que no veas. Pero tenían de acompañamiento todos los camareros, la que estaba en recepción, no sé qué, todos con una salsa. Y veías a los blanquitos que éramos nosotros que teníamos menos sangre que un godo horchata. Y luego estaban ellos que tenían ahí una salsa dentro de su cuerpo. Me moló las venas. Me moló un montón porque transmitían una... Eso fue divertidísimo. Un buen rollo que no veas. Estábamos cenando y veías esto. El cocinero, los camareros, todo el mundo. Todo bailando. No podían quedarse quietos, ¿no? Era fantástico. No, muy buenos. Y nosotros patéticos, los occidentales. Nos hicieron caer a la altura de la turra. Nos veías pasar en grupos con todos los afgeniatas bailando de coña y los blancos. Y parecíamos una estaca. Porque aquí lo tienen claro. No vas con... O tú eres africano, tú... No, está el negro y está el blanco y punto. ¿Cómo se llamaban a los blanquitos? Musunga o Musunga? Estaban entre las notas de Nando. Sí, pero ya no está aquí eso. Si no pusiese las notas al día, tendría todo el blog así de lleno. Sí, luego las tiras a mí eso me da coraje porque yo me las guardaría. Simplemente por tener ahí apuntes. O me, o con preso estar en libretita y la cambias. Fernando quiere ir ligero de chica. ¿Qué voy a hacer? Para eso tengo los ordenadores. Pues si te envío correos y los borras. Me regaló un ordenador, puta madre. Y para eso sirve, colegio. Yo no, te lo regaló con mochila. Mira, mira, mira el mono que viene por ahí. ¿Aún vas tú, Valente? Los monos que veis pasa. Si eso fuese la India y fueran macacos, no estaríamos tan tranquilos. Porque son agresivos, malos, madrones, cabrones. Y les das un cacahuete, prefieren el que te pueden robar. Una cosa, tú que has estado más pendiente de Instagram, ¿podríamos decir en cámara algo que te hayan preguntado que pudiésemos aquí dejar constancia, por lo menos en el vídeo? La gente pregunta mucho, que es lo que nosotros dudábamos al principio, es si ir en viaje organizado o ir por tu cuenta. Vale, vale. Yo te contesto. Aquí la cuestión, haremos una guía, pondremos la empresa que hemos estado trabajando con ellos y todo el rollo, pero aquí la cuestión es que está en... Puedes contactarnos desde España o puedes venir aquí y buscar una agencia local. Si nosotros hubiésemos tenido tiempo, seguramente hubiésemos venido aquí y hubiésemos empezado a buscar. Pero con el tiempo justo intentamos buscar algo desde España, con la suerte de que pillamos una agencia kenyata, una agencia local, pero que uno de los socios es español. Habíamos leído buenas referencias, estuvimos en contacto con ellos, vi de la suerte, y nos pareció todo bastante bien. Él nos dijo que todo lo que había, realmente tú lo que vas a pagar siempre, pillas una agencia local o pillas lo que sea, cada día que pasas en el parque tienes que pagar por una tasa, por cada uno de los viajeros y por el chofer. O sea, eso es impepinable, eso te lo van a cobrar todos. Luego va a subir más el precio, va a bajar, depende de los alojamientos. Nosotros estuvimos viendo la diferencia, como íbamos para una semana y nos queríamos dar un homenaje, pusimos un poco más de pasta para tener alojamiento. Hemos tenido la suerte de que en los alojamientos no había tanta gente y nos han reubicado como en este último en cabañas, que eran espectaculares. Quizá si estuviese todo completo o algo, a lo mejor no se hubiesen dado lo que nos tocaba. Pero aún así, los alojamientos son muy bonitos. Y también hemos buscado que fuesen sostenibles, que eso sí que es una cosa que Carmen... Fue una de las cosas que le dijimos a nuestra agencia, queremos que todo sea sostenible, que trabajen con gente local. No hemos visto plásticos. Encima nos decían, no, no es que está prohibido. Un día buscábamos una bolsa de plástico. No sé si era para la ropa sucia o no sé para qué. Nos dijeron, no, 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 que es que no tenemos. Ayer compraron el periódico y vimos que en Kenia las bolsas de plástico de un solo uso están prohibidas. O sea, que era una de las cosas que queríamos evitar y ha sido todo bastante bien. Pero bueno, pondremos toda la información, así toda la información de cómo sacarse los visados y todo, incluso de cómo pillar billetes de tren, porque ahora volveremos a Nairobi en tren. Lo hemos comprado todavía internet y con una sim kenyata. Y bueno, todo eso se explica. Ya haremos la guía. Haremos la guía como toca. Porque contarlo aquí es un rollazo para vosotros y para nosotros. Ellos han contado con el sueño que tenían o no de venir a Kenia. Yo ni había pensado en ello. O sea, ni se me había ocurrido soñarlo de lejos. O sea, por si te viven. Pero no tenía ni idea y estaba tranquilamente echado en una marca en el Nepal y de pronto me escriben y dicen, Ale, a mover el culo. O sea, Ale, y aquí estoy. Imagínate, caído del cielo. Porque es del equipo con mochila, eso lo teníamos claro. Bueno, ya solo haremos del equipo con mochila, que ha crecido un poquito y ya os iremos presentando. Pero todo a su tiempo. Y bueno, ¿queréis dejar alguna cosa más sobre Kenia? Podemos pasar a saltar a Ale, si quieres. Que ahora estamos en una playa de coña, que descansamos. Nos hemos pasado una semana sin parar, porque además el chofer nos llevaba así, a las seis y cuarto de la mañana en marcha. Y pum, pum, pasaste el día pegando saltos por pistas infernales. Deliciosas, gozándolo. Sí, porque joder. Acabábamos agotados. Y ahora estamos aquí desagotándonos. En Diany Beach. Pillamos un... Vimos hoteles. Valía todo bastante pasta, la verdad. Pero al final, los tres, miraros la opción de Airbnb, por lo menos por aquí, porque nos salió bastante bien de precio. Y joder, el sitio genial. Tenemos la playa cerquita. Esta zona de la playa es bastante tranquila. Hoy pensaba que este tipo de edificación recuerda a la Ibizenca. Sí, tiene un rollo, sí. No sé. Es muy básico, sí. Te parás a pensarlo, es muy básico. Solamente hay dos habitaciones y una pequeña cocina. Y luego esto, pero solamente el jardín que tiene. Y ahí hay una piscinita. Unos baobabs, a veces tres razas de monos distintas corriendo, pájaros increíbles. La verdad es que sí está súper bien aquí, súper tranquilito. Está saliendo maravilloso. Y nada, y es salir fuera a la puerta, coges un tuk-tuk y con 100 ceilings te deja en... O con 200 te deja en Dianivich para comprar lo que quieras. ¿Qué 200 serían dos? Un par de euros no llegan. Bueno, creo que Nando quería hablarnos de otro tema que había sacado antes, que era... Una vez terminado el país de Kenia, tenía curiosidad por saber lo que había pasado en NADAC. Sí, que quizás no solo por la altitud, sino porque es un desierto y que tienes la sensación de que... Bueno, te falta oxígeno, te falta oxígeno. Y ellos hicieron trekking. Yo solo había andado por los llanos de ley, alrededores y tal y cual. Y era esto, o sea, si en esa época tenía 50 años, me creía tener 90. Y que soy un charlatán, andar y hablar era imposible. Te ahogabas, te ahogabas y tenías que ir más despacio, más despacio. Relájate, relájate. Y la pregunta era esa. ¿Vosotros hicisteis eso llevando mochila y andando un montón de kilómetros al día? ¿Cómo os sentó eso? Mal. No, a ver, fue duro. Fue duro, yo creo sobre todo porque nosotros teníamos el recuerdo del trekking por los Anapurnas, que al final fue, al ser más largo, fue más suave porque tuvimos más tiempo de adaptarnos. Pero este trekking que hicimos por la DAC, llegamos a ley, estuvimos dos días en ley, nos tuvimos que adaptar rápido a la altura y ya el tercer día empieza el trekking y el segundo día de trekking ya está subiendo a un paso de montaña. Porque nosotros hicimos el Marca Valley y son dos pasos de montaña, es un recorrido muy largo que se hace en siete días más o menos, entonces es como muy intenso y para alguien que no está tan adaptado o tan acostumbrado a hacer ese tipo de trekking, a pesar de que hemos hecho cosas, pues es duro. Es duro, para mí fue duro, yo allí experimenté lo que es estar al límite de mis fuerzas. No sé, me acuerdo que... Yo sí. Yo lo noté al principio, noté que íbamos subiendo y no notaba dolor de cabeza ni nada, que es lo único que había notado estando en Nepal cuando estábamos durmiendo en el high camp, que con un ibuprofeno se te iba, lo que noté era agotamiento. Recuerdo que cuando parábamos, hacíamos una parada de tres segundos, volver a arrancar era como... Hostia, me mareaba a veces un poco y todo. Diez pasos y tener que parar. Sí, sí, nunca había tenido esa sensación. Luego, poco a poco, a mí se me fue yendo. O sea, el cuerpo se ve que ya iba acostumbrándose, iba generando más glóbulos rojos y todo el rollo, pero... ¿Cuándo? Sí, sí. Y otra cosa es lo que has dicho tú, que es un desierto, el paisaje también es diferente. No estás todo el rato viendo cosas. En los Anapurnas tú, a ciertos kilómetros entras a un pueblecito, estás todo el rato cruzándote con más gente, el paisaje es... Para mí fue más bonito. Este es más desértico, es más nieve, o roca, o todo el rato río, pero vegetación poca, a excepción de un par de días que sí que vimos más vegetación, pero es más duro también por eso, porque no... ¿Salvaje? Que era la palabra que dijo la chica portuguesa. Es más salvaje. Les enviamos un saludo a él y al novio, dos escaladores profesionales, ¿sabes? Que van a subir a... Pero cuando dijo, esto es más salvaje. Sí. Me quedé con esa palabra porque sí que es cierto que era más salvaje. Y no llegas a un pueblo a dormir, llegas a una casa que está perdida en las montañas y que se hace llamar homestay, pero... O al campamento base del... Es que no recuerdo la montaña, que hay 6.500 metros que tenemos al lado en Nimlin. O el campamento base del antes de subir el segundo paso. Ese, ese digo yo. Que es... Sí, sí, ese... Que la noche antes duermes con... Que éramos allí 16 personas en una tienda... En una tienda de estas que era un muro que habían hecho de piedra y encima una lona. Y nos habían puesto de mantas. Con diez mantas encima de ti. Vino un guía que se ve que le había tirado al Roxy un poco y venía... Do you want another blanket? No, no, que tengo ya suficiente. No, no, more, more. One more, one more. Y venga, meternos mantas encima. No podíamos ni respirar. Y otra más, otra más. Che, qué risa con el tío. La tienda estaba hecha con un paracaídas. No sé, era una lona. Era una lona extraña. Pero bueno. Y me acuerdo de eso, que hacían este tipo de tiendas con paracaídas. Usando paracaídas del ejército. Pues puede ser. Y dices en eso. Y la pregunta es, ¿lo repetiríais? Porque a mí me ha pasado esto. Hacer cosas que dices, bueno, has quitado de coña, pero no vuelvo ni loco. Yo ese trekking no. Estuvimos hablándolo, estuvimos hablándolo. Porque yo tengo que reconocer que en un principio sí que lo de Nepal, joder, subir a 5.000 metros no lo subes todos los días. Y tenías la emoción de decir, ostras, vamos a subir ahí un paso, 5.400 metros. Lo máximo que habíamos subido era el Teide ahí en Canarias. Y dices, no, no, si llegara Ale era lo mismo que estar en el Teide o más. Y sí que estuvimos hablándolo porque a pesar de que la ruta estuvo bien, porque estuvo chulo y todo eso, en Nepal la disfrutamos más viendo paisaje, viendo los pequeños poblados, viendo más gente. Y esta era como muy, mucho más, eso, era mucho más duro y dices, a ver, es preciso volver a hacer un trekking a 5.000 y pico metros. Casi que me quedo con hacer un trekking como el del Mustang por allí por Nepal o otros que hay por allí por la zona, que tampoco tienes que subir tan alto, vas a pasarlo mejor porque no vas a tener que esforzarte tanto en cuanto a la altura, aunque hagas muchos kilómetros, y vas a disfrutar a lo mejor más del paisaje. Porque no olvidemos que cuando aquello empiezas a subir, el paisaje como mucho ve en montañas nevadas, pero se va reduciendo la cantidad de cosas que puedes ver a mayor altitud. Nieve y picas. Esto estuvo bien, que vimos ahí y marmotas. Pica es como una especie de roedor, que nosotros decíamos, era como el Pikachu o algo así. Igual se ha inspirado con esto. A ver, yo no lo repetiría, pero si alguien no lo ha hecho y me pregunta, sí que diría, hazlo una vez, porque la satisfacción de hacerlo, ya no solo de haber estado allí, sino la satisfacción de decir, joder, es que lo he conseguido. Es algo porque nosotros estuvimos, iba a decir entrenando, pero no, y estuvimos meses antes haciendo algo de ejercicio. Yo iba a correr porque estaba más verde que... Y luego lo consigues y cuando ya lo has hecho dices, ya está, lo he hecho. Pero ese no lo volvería a hacer. Sin embargo, otra vez hablando de los anapurnas, es que siempre lo comparo, a los anapurnas volvería con los ojos cerrados. Sí, que ya no es tanto por, que es lo que estamos diciendo, ya no es tanto por lo duro, duro que pueda ser, sino por las vistas que tienes. Entonces dices, joder, si a 3.500 o 4.000 metros voy a ver un montón de cosas más que a 5.000 y pico, si tienes que pasar algún paso, pues vale, lo pasas, pero yo... Es tan bestia que hay un autobús local vas, en plan indio, que pasa por un paso de 5.800. Me parece que es la carretera más alta del mundo. Claro, la que va de Manali a Ale, que es la que en un principio nosotros teníamos que ir a Manali y desde Manali ya coger un 4x4 que nos llevaba hasta Ale. Y había habido unas tormentas hace unos días antes, dos o tres días antes, que lo habían cubierto todo de nieve y la carretera la habían cortado. La idea era hacerlo así para adaptarnos más adelante, para no volar desde Delhi a Ale y de repente estar de 0 a 4.000. Claro, entonces la idea era esa, pero como habían cortado las carreteras tuvimos que coger avión, el primer vuelo también lo cancelaron por el tema de las tormentas y luego ya en el segundo vuelo ya llegamos allí. Yo la primera vez fui desde Cachemira, todavía no estaba la guerra ahí, y de ahí está ahí todo el desarrollo, con un camión cuatro días viajando encima del camión en la caja esa que tienen, durmiendo encima del camión. Ah, que el cielo, las estrellas, que lo que ves en, no sé, en el Anapurna, pero en la DAC el espacio es alucinante. No tienes contaminación lumínica, ni tienes nada de eso. Tienes la sensación de estar viajando en el espacio, que es lo que hacemos realmente. No hay polución, no hay oxígeno, no hay nada. O sea, ves más estrellas que en cualquier otro sitio, me parece. Bueno, Carmencín. Carmencín. Algo más acerca de la DAC. ¿Tú tienes alguna pregunta o alguna cosa? Bueno, alguna cosa que quieras decir de la DAC? La gente, que no... A mí me gusta mucho, ¿eh? Son tibetanos, ¿no? Sí. Tienen el tibetano. De una etnia distinta me contaron, pero son tibetanos, y entonces tú vienes de la India y no, estás en otro país. Son los la DAC, la DACI. Son la DACI. A mí me parece que sucedió igual que la OS, que... con Tailandia, que debido a los... el gobierno francés, la OS fue independiente, que siempre había pertenecido a Tailandia. Y lo del la DAC lo mismo, si no hubiesen estado los británicos, hubiese quedado en la parte de Tíbet y ahora sería cuestión... Cosa de los chinos. Sí, de hecho tienen... Creo que profesan el budismo tibetano y una cosa así. Por cierto, seguramente este vídeo estará publicado después del otro vídeo que hablaba del trekking. Y un vídeo que montó muy bien David Arriola. Y que podréis ver cómo hacen los youtubers pinchando aquí, no sé qué. No, en la cajita de descripción. En la cajita de descripción. ¡Cáguenla, hostia! Y eso, pero que allí lo podréis ver todo. Y hablan de los la DACI. Por cierto, hablando de la DACI, ¿a qué te recuerda la DACI? ¿A qué me recuerda? Sí. ¿A la gata? Explícanles la gata que tenemos. Hemos adoptado a otra gata. Bueno, la gente que sigue un poco con mochila, ya sabéis que tenemos un gato adoptado Malasia. Y ahora hemos añadido a la colección una gata inglesa. Ya os contaremos toda la historia porque dentro de poco vamos a hacer un viaje. Bueno, tenemos pensado hacer un viaje con ellos, con la DACI, con Sonkran. Con los niños. Sí, pero bueno, como no está muy pensado todavía, lo dejamos caer. Pero por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Gatos viajeros. Hay viajeros que están un poco más jaras y van por la vida con un perro. Pero estos no los superan, ellos van con gatos. No se ha visto nunca un gato nómada, ¿no? Yo creo que incluso se agradece más porque no dan tanto a la tabarra. No os quede en la tabarra porque al final son todos animales. Pero no requieren tantos cuidados como un perro, porque un gato al final lo dejas quietecito y ellos que están todo el día durmiendo no te piden que los saques a pasear ni te piden. Bueno, son crans y son crans y que se ha hecho el gato Outsider, ¿no? ¿Cómo se llama? Outdoors. Outdoors, que siempre está fuera. Los gatos llegan a dormir el 70% de su tiempo, pero los leones que encontramos en el parque, que estaban durmiendo el día y medio. Hacían 20 horas, le estarían sobando para digerir a la cebra. La pobre cebra que... Y se había dejado el bocata para luego. Sí, por si le quedaba hambre al tío, dormía junto con un resto de cebras. Ya ves, la cebra. Que por cierto, estuvieron chulas también las cebras. Ojalá no las teníamos en el jardín. Bueno, no es fantástico. Estar andando cuando nos pasearon los Masai y pasaron 50 cebras galopando, sí, nos vamos a dar palo, palo. Nos falta el director. Pero me acuerdo que hicimos ese mini safari. Fue un paseo cerca de la zona donde estábamos. Era una zona protegida que era privada, era solamente para los Masais. Y nos fuimos a dar una vuelta con ellos. Llevamos dos securatas ahí con la lanza y el chaval que también era Masai que nos lo explicaba. Y hubo un momento que vimos dos búfalos que nos cagamos un poco de miedo porque se quedaron mirando. Yo cuando nos miraban, yo decía, bueno, nos están oliendo y dirán, ¿estos dónde van? Pero yo el momento más chungo fue cuando el búfalo se quedó así mirando y dio una vuelta sobre sí mismo. Yo digo, coño, yo en los documentales he visto cuando se ponen a dar vueltas y no sé qué es que quieren embestir. Y dije, madre mía, Carmen estaba... Y yo, yo con el esfínter apretado así, hombre. El esfínter apretado. Dos más hay con las lanzas. Es que la lanza esa tampoco da para mucho. Van a parar a un león, digamos, ¿no? Pero un búfalo lanzado a 70 kilómetros. Eso es una locadora. Eso lo pensaba yo también porque con la lanza esa igual sí que atraviesas a un león, que no es que queda para defenderte, pero al búfalo, el búfalo... Pero bueno, se quedó todo en anécdota. Yo quería pensar que lo tenían controlado, pero me vino a la cabeza el día que estuvimos en Chituán, donde Nando pasa largas temporadas y fuimos a ver los rinocerontes a pie también con dos guías que llevan un palo, pero cada guía pesaba 40 kilos en canal. Pero yo creo que esa gente es más inconsciente. Chituán... Los nepalís y los indios... Se lo comenté porque yo conozco, he estado tanto tiempo ahí que conozco a todos estos y hay algunos que dicen, ese sale corriendo para salir y pasaba a veces. Esto te dio un problema, te dio un rinocerontes o una osama con un par de cachorros. Eso es lo peor que hay. Y el supuesto guía protector saliendo por piernas y el turista acabando del hospital. Los Masai y ese parecían más. Es que, wow, parecían muy auténticos. Sí, hombre, los tíos... Son guerreros. En plan Masai arrogante. Estaba guay, allí no lo pasamos bien. Sí, la pregunta que iba a hacer yo ya salió ahora. Era eso. Habíais tenido miedo cuando, ¿no? Y tal y cual. Pero es eso, ya salió. A mí, en un principio, cuando vi aquello, sí que me... Eso que se te pasa algo por la barriga. Yo tuve, no un miedo de cajarme, pero sí que tuve la sensación de aquí estamos dejados... Alegremente. Pero los tres Masais me... Me daban confianza, sí. No, estaba... Veía que... Los veía tan seguros de sí mismos que pensé... A mí me flaqueó un poco la seguridad cuando dijeron, no, nosotros vamos vestidos con esta túnica, la típica túnica roja, cuadros que llevan los Masai. Dicen, los animales ya saben esto, lo reconocen y huyen. Dije, bueno, permíteme dudarlo, pero bueno. Hombre, yo... Solo lo del campamento donde estábamos, yo pensé, aquí han de haber accidentes de cuando en cuando, porque es, hostia, diez cabañas aisladas, apartadas, y por mucho más hay con la lanza que haya por ahí, hostia, un... A ti te pillo un león en la cabaña donde estamos nosotros y cuando llegan más allá, solo quedan los huesos. Y lo que le cuesta a un león hacer así con la zarpa y romper la lona de la tienda, que no tienes una puerta... Un día teníamos un hipopótamo fuera, porque yo en el principio pensé, hostia, este ruido parece el de hipopótamo. Luego quise pensar, venga, igual era un... Esto de los cuernos, coño, el... Un búfalo. Un búfalo, pero no. Luego, el último día recuerdo cuando íbamos a la cabaña acompañados del Masai, cogimos un ruido y dije yo, ¿Eso es un búfalo? Y dice, no, no, eso es un hipo. Y dije, vale, lo que teníamos delante de casa. Pero es que lo teníamos delante porque oía como cogía la hierba que estaba pastando, comía, soplaba, hacía... Y luego hacía un ruido muy extraño, pero enfrente, ¿eh? Y el día que tocaron, la lona. Había algo encima del porche porque las... Iba caminando por encima de las tablas de madera. Era un poco de película de miedo porque se escuchaba el... Teníamos el porche de madera, ay, perdón, y se escuchaba el... Las pisadas de que estaba alguien caminando ahí y de repente te ves como... Nos quedamos petrificados. Nos quedamos petrificados. Y yo hice así con el pie, toqué a Tani y Tani dijo... Nos quedamos petrificados en plan, ¿qué será? Ya ves, porque una lona, no se paraba de lo de fuera una lona. Y luego me dice, tengo ganas de ir a meario, te aguantas, ahora te aguantas. Ahora te aguantas que... Madre mía. Yo digo, yo había sido llenando que estaba en la otra cabaña y que se vayan a por él. Pobre Nando. Pobre Nando. Pero bueno, fue momento de tensión, pero... Y estamos hablando de dos animales herbívoros que son los que causan más muertes en África. El búfalo y el hipopótamo. No lo parece, pero... Habéis visto la boca que tienen, ¿no? Para cagarse, para cagarse. Y bueno... Yo os quería preguntar, no sé si habéis comentado en otras cervezas, es el submarinismo, ¿vale? Vosotros habéis hecho submarinismo en bastantes sitios. No, solamente en gotado. Hemos hecho el curso y ya está. Encotao. Encotao solo. Sí. No habéis... Iba a decir si habéis nadado con animales, ¿qué es lo más bonito que habéis visto bajo el agua? Hostia, yo lo más bonito que he visto ha sido cuando estábamos en capas, que estábamos siempre haciendo snorkeling y vimos de todo. Pero solo haciendo snorkeling ya ves un montón de cosas. Ya ves, por lo menos por allí vimos los porcupines, el pez globo. Vimos una vez un par. Recuerdo que estábamos lejos donde está la islita esta del... Que no, ni me acuerdo. En lo que de la islita... Bueno, que nos ha habido... La Yemailand. La Yemailand detrás de Yemailand. Nosotros solíamos ir desde capas hasta Yemailand. Luego cruzábamos la islita y desde la parte de atrás hasta mar adentro había allí unas rocas que sobresalían del mar. Íbamos haciendo snorkeling hasta allí. Y allí había un poco de caída, ¿vale? Igual habrían nueve o diez metros. Y nos quedamos un día allí cogidos en la roca porque la roca sobresalía del agua y estuvimos viendo con la cabeza metida dentro del agua un par de... Un macho y una hembra de pez globo de estos. Estaban los dos haciendo ahí como un cortejo y nos quedamos todos alucinados mirando. Luego vimos eso, tiburones, o los tortugas... Lo que más quieres ver siempre son o tortugas o tiburones. O tiburones. Cuando ves un tiburón siempre es uno. Hoy he visto uno. Claro, que mucha gente decía pero no hace miedo. Es que en ese momento no lo piensas. Como ya te dicen que no suelen ser agresivos los de arrecife. Cuando te metes dentro y ves uno no piensas en miedo. Piensas, hostia, que se va, que se va. E intentas ir detrás. Que no se vaya todavía. Porque suelen huir o te ven y se van enseguida. Los tiburones de agua caliente según dicen no atacan a la gente. Tienen tanta comida está así de peces. No atacan a la gente. Y a veces eso en capas se quedó cinco tiburones en la playa. Los vio todo el mundo y son preciosos. Sí, hostia. Son super aerodinámicos. Si te gustan. Parece un coche un Mercedes deportivo de aquellos de los años. Son super chulos. Y cuando ves uno grande que ya es para cagarse. Vimos uno, me acuerdo el pobre estaba muerto en una red de pescadores que estaba enganchado en el agua. Justamente por allí. Desde Yema y Lan hacia la roca aquella que hay el Colin Garden que se llama. Malditos pescadores. Pues sí. Hoy tenemos calamares y pescado frito. Y bueno, ¿algo más que añadir o cerramos? No, no, que queráis. No me he movido tanto hoy. Me estabas controlando. Luego dice que tengo el baile de San Vito. No, lo dijo yo. Lo dijo otro. Nos despedimos. Nos despedimos. Y nada, y os vemos en la próxima cerveza con... Valenad. A ver si lleva una mujer, coño. Salud. No, 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 no Gracias por ver el video